Me llamen, perdón, él aseguró quiero que me llamen Francisco y también especificó en recuerdo de San Francisco de Asís y después también esta anécdota de que en lugar de utilizar la limusina fue en autobús con los otros cardenales hasta la casa. Aquí vemos como el Papa Francisco, cuando mira a la chica, evade y quita la mano. Después se ve como trata de despegarse la mano de la mujer. También especificó en recuerdo de San Francisco de Asís y después también esta anécdota de que en lugar de utilizar la limusina fue en autobús con los otros cardenales hasta la casa.